Estamos en Zapopan, Jalisco, en compañía del señor gobernador, del comandante de la Guardia Nacional, del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, del presidente municipal de Zapopan, del secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y del ingeniero, el mayor Martínez, que es el encargado de esta y de otras obras, se están inaugurando 29 cuarteles de la Guardia Nacional, en Jalisco, nada más, 29 cuarteles. Este es el área de alojamiento. Ya ustedes conocen la historia de cómo los elementos de la Policía Federal nunca llegaron a tener cuarteles y se alojaban en campamentos, en hoteles. Es una situación muy irregular y también indigna. No se puede dar ese trato a los elementos de las corporaciones que van a proteger al pueblo, a garantizar algo que es valiosísimo, la paz, la tranquilidad, la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ahora ya vamos avanzando, son 96 mil elementos de la Guardia Nacional, 96 mil que se han contratado y se van construyendo los cuarteles, porque el propósito es tener 266 cuarteles, 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional, acercar a los elementos de la Guardia Nacional a la gente, tener presencia de la Guardia Nacional en todas las regiones del país. Por eso, pues, les compartimos este hecho que consideramos importante. Este terreno de más de una hectárea lo donó el gobierno municipal de Zapopan. Así ha sucedido en otros municipios y en otros estados, en donde los gobiernos municipales están donando los terrenos, y construyen los ingenieros militares. Vamos a pedirle aquí al mayor Martínez, ingeniero militar, que nos explique cómo es esta instalación. Sí, señor presidente. El proyecto arquitectónico consta de 10 cuerpos para la instalación de la Guardia Nacional. Es un cuerpo principalmente para alojar el alojamiento masculino, capacidad de 92 hombres y dos oficiales. Asimismo, el cuerpo número 2 alberga el área de comedor, el área de cocina, un alojamiento para el personal femenino con capacidad de 30 mujeres. Asimismo, se encuentra ahí alojado el área de descanso del comandante. Asimismo, se construyó una edificación aparte para alojar a dos oficiales femeninos, una sala de academias. Prácticamente hay cuatro torres de vigilancia en los cuatro vértices del predio. Se encuentra una cisterna con capacidad de 30 metros cúbicos, una cancha multiusos, un parque vehicular con capacidad de 17 vehículos, las vialidades y prácticamente sería el conjunto de masas del predio, señor presidente. ¿Y el costo? El costo tiene un costo estimado de 21 millones 264 mil 420.72. Fue la inversión para la construcción de esta instalación de la Guardia Nacional, señor presidente. Bueno, pues esto es lo que queríamos informarles. Estamos, repito, en Zapopan, en Jalisco, y estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Enrique Alfaro, con el presidente municipal de Zapopan, con todas las autoridades, cerrando filas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para que de manera coordinada enfrentemos el flagelo de la violencia. Y me siento muy respaldado por dos instituciones que son fundamentales del Estado mexicano. La Secretaría de Marina, nos acompaña aquí el almirante secretario, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que también nos acompaña el general secretario, y el general Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional. Estamos muy unidos, coordinados, trabajando, todos juntos, y con perseverancia, todos los días. Por eso tengo mucha fe y estoy optimista. Sé que vamos a garantizar la paz y la tranquilidad que merece nuestro pueblo. Un abrazo.